Hola chicas, no me he vuelto loca Hoy quiero enseñaros a hacer un vampiro del siglo XVIII para Halloween Lo primero que hemos hecho es aplicar una base de muerto porque estamos en Halloween Ahora vamos a agarrar una sombra verde porque en esta época se llevaban mucho los verdes y los azules y lo que vamos a hacer es una banana completamente redonda Vamos a seguir la cuenca del ojo en redondo hasta la línea de pestañas Para la zona del lagrimal vamos a agarrar un verde un poquito más clarito Ahora con un tono un poco nácar vamos a ponerle todavía más aquí Veis que es muy poquito y no es hasta donde hemos puesto todo el verde es sólo la zona del lagrimal Y ahora con el color oscuro con el que hemos marcado ya sí vamos a rellenar el trocito que nos queda Ahora vamos a hacer una línea muy finita en la línea de las pestañas Recordar siempre el tutorial que tenemos de eyeliner que ahí lo podréis ver Vamos a poner pestañas en la zona de abajo Para que nos sea más fácil vamos a hacer una guía vamos a marcarlo con el biselado y en recto Ahí La línea que queda entre nuestra pestaña y la línea que hemos hecho la vamos a pintar de blanco para generar un efecto visual más grande Por dentro también y pintamos nuestras pestañitas Si no tenemos pestañas postizas también lo que podemos hacer es pintar los pelitos Con el mismo pincel biselado vamos a ir marcándolas ¿Veis? En este caso ahora las voy a borrar porque yo si tengo pestañas postizas Rizamos la pestañita Aplicamos el rímel Vamos a poner pestaña postiza pero la vamos a poner hasta el final para no estar incómodas Ahora las cejitas En esta época se llevaban muy redonditas Como no nos las hemos tapado y es un disfraz pues bueno vamos a intentar pintarlas un poquito redondas que lo que podemos hacer es hacer curvo aquí Ahora el colorete tiene que ser o el rubor tiene que ser en tonos fuertes como un rojo un rosita y vamos a sonreír y lo vamos a poner en circulito Así El labio lo vamos a hacer con un tono oscurito y en esta época se llevaba el labio como de forma corazón por eso lo tengo maquillado A lo mejor os resulta más fácil marcarlo con el lápiz primero es hacer un corazón prácticamente Las esquinitas no las vamos a maquillar Para que os hagáis una idea y ahora ya aplicamos el labial Para perfilar el labio vamos a utilizar un pincel sintético y el maquillaje que hemos utilizado No nos podemos olvidar del lunar y lo vamos a hacer con un lápiz que sea waterproof para que nos aguante bien Y ahora lo que vamos a hacer es marcar un poco de como de moratón y una pequeña cicatriz He agarrado el producto A más B y con la base del pincelito vamos a mezclar este producto y vamos a poner aquí una gotita que es como un mordisco de vampiro y aquí otra gotita Lo vamos a dejar ahí mientras que aplicamos la pestaña que se seque también le podemos dar con aire frío ¿vale? del secador Aplicamos la pestaña postiza como ya habéis visto en otros tutoriales A ver vamos a aplicar las de abajo que se aplica igual que las de arriba pero bueno nunca lo habíamos visto en el canal y la pegamos Como ya tenemos la guía va a ser muy fácil Es más fácil que las curvemos así y pegamos el centro y entonces ya cuando tengamos el centro nos vamos a los laterales Vamos a ponerle al látex o al productito que hemos puesto aquí que veis que brilla un poquito de polvos para que se vea como más natural Tiene que estar totalmente seco porque si no pues no nos va a servir y ahora lo que vamos a hacer es con la rueda de moratones vamos a mezclar algunos colores vamos a aplicar un poquito de azul un poquito de rojo el rojo lo vamos a aplicar como veis al borde del mordisco lo vamos a hacer un poco exagerado porque pues bueno es un disfraz y tiene que ser un poco también divertido un poco parodia cuando hacemos este tipo de moratones que lo podréis ver en el otro tutorial en cuanto más colores mezcles de la paleta mucho mejor mucho más fácil con unas pinzitas vamos a abrir que no os de miedo ni grima porque no pasa nada ahí veis que se abre y ahora vamos a agarrar un poquito de sangre podemos utilizar o sangre coagulada o líquida vamos como a rellenarlo vamos a poner esta primero que es un poquito más líquida para que coja un poco de color ahora con un poquito de sangre coagulada lo vamos a poner aquí en donde nos habrían clavado el colmillo exactamente también lo que podemos hacer es ponerlos un poco aquí en el labio os recomiendo que también la pongáis coagulada porque la líquida siempre se mueve más es más incómoda y al final supuestamente vamos a una fiesta disfrazados tiene que ser cómodo el disfraz bueno chicas que os ha gustado este maquillaje espero vuestras fotitos y sobre todo que os suscribáis al canal y me sigáis en el blog nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!